La misión Crew-7, llevada a cabo por la NASA y SpaceX, alcanzó otro hito al llegar exitosamente a la Estación Espacial Internacional, despegando desde la estación Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La nave Endurance se acopló de manera autónoma al puerto aeroespacial del módulo Harmony de la EEI. Después de un viaje de aproximadamente 30 horas, este lanzamiento marcó la primera vez en la que cada asiento del cohete estaba ocupado por astronautas de diferentes países, simbolizando la colaboración internacional en la exploración galáctica. La tripulación de la Crew-7 es excepcionalmente diversa, con representantes de distintas agencias espaciales, la astronauta Jasmine Monbeli de la NASA, Andreas Mongensen de la ESA, Satoshi Furukawa de la agencia japonesa HAXA y Konstantin Borisov de la Roscosmos rusa, los cuales se suman al equipo de los siete cosmonautas que se encuentran en el laboratorio orbital desde marzo del 2023. Durante su estancia en la EEI, que se espera dure unos seis meses, llevarán a cabo una serie de experimentos científicos y tecnológicos. El objetivo es prepararse para la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja y contribuir al avance del conocimiento en beneficio de la humanidad en la Tierra. La llegada de la Crew-7 también marca una fase de transición entre las tripulaciones, ya que la Crew-6, que había estado trabajando en la estación, regresará a la Tierra en los próximos días. Durante este periodo, un total de 11 tripulantes compartirán espacio a bordo de la EEI, colaborando en estudios y mantenimiento de la estación. Este logro representa el éxito del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, que ha demostrado la capacidad de empresas privadas como SpaceX para contribuir a la exploración espacial y la investigación científica en la Estación Espacial Internacional. La planeación de la humanidad es una solución, la gestión de la Firmación Comercial de la Sipulación Gracias, Q. S CSI S no ESTERA